La californiana de 16 años que desapareció ayer en el océano Índico tras una tormenta ha sido allana, sana y salva. Después de una noche entera sin dar señales de vida, la joven habría vuelto a activar los dispositivos que le permiten comunicarse con su equipo y con su familia. A.B. Sunderland intenta convertirse en la persona más joven en dar la vuelta al mundo en solitario. Y ya nuestro último minuto es de cine, el documental de Cove.